La celebración del Día de la Mujer en el Instituto Técnico Aquileo Parra no pasó desapercibida. La personera estudiantil, docentes, directivos y administrativos se unieron para este evento. La celebración del Día de la Mujer en el Instituto Técnico Aquileo Parra. La celebración del Día de la Mujer en el Instituto Técnico Aquileo Parra. La celebración del Día de la Mujer en el Instituto Técnico Aquileo Parra fue con mucho esfuerzo, con colaboración de todos los docentes, administrativos, estudiantes, caballeros y del señor alcalde Iván Alonso López. Ellos aportaron su parte económica, buscamos con la ayuda de la coordinadora Luz Estela, Luz Irene Tello, buscamos pues dar un detalle novedoso, algo que fuera útil. Y encontramos pues un lápiz con una flor de fomi y una chocolatina que era como algo pues diferente y bonito que nos pareció. Gracias a los caballeros, todos del Instituto Técnico Aquileo Parra y al señor alcalde por su colaboración. A mis compañeras y compañeros de promoción social que fueron quienes elaboraron el detalle. La parrando a Llenata fue con ayuda del señor alcalde. Gracias a Dios y a ellos, pues todo hasta el momento nos ha salido súper bien. Veo las niñas muy contentas, las docentes muy agradecidas. Me parece bastante interesante la celebración que hoy se hace a la mujer. El resaltar el trabajo que todas las mujeres hacen en la comunidad, especialmente en la de Barichara. Me parece interesante que se resalte, no solamente en la institución, sino en el municipio. Hoy veo con bastante agrado que la personera con la coordinadora hicieron un homenaje muy especial a la mujer de la Aquileo Parra. Las estudiantes, las profesoras, personal que elabora en la institución. Bueno, cabe resaltar aquí también en este momento el trabajo que desempeña la mujer santandereana. La mujer madre de familia, la alumna, la esposa. Las que desempeñan también una labor interesante como las que se dedican a trabajar en el hogar. Mujeres también dedicadas a una labor, digamos, sin remuneración. Que lo hacen por ese amor que le nace al servicio. Entonces en este día, para todas las mujeres de Barichara, un feliz día. Y que Dios las come de bendiciones. Mujeres. 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 Y aquí en el programa Huellas Patamarillas del día de hoy, queremos hacer llegar el saludo de felicitación a todas las mujeres. Al recordar el Día Internacional de la Mujer, les dedicamos este sencillo homenaje. Mujeres. 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 Sigue avanzando, ve adelante, y triunfarás. El rumbo tora lo define, la realidad lo que persigue es, hazlo ya. Recuerda que lo has hecho tantas veces, despiertas el momento de vivir, y vence todo aquello que detengas, la elérgica guerrera que hay en ti. Transfórmate, eres mujer, no te detengas hoy, hay mucho por hacer. Transfórmate, renuévate, en cada día nace un nuevo amanecer. Pues tu rostro tiene brillo en ti. La vida regala sonrisas, no la dejes pasar deprisa. Sonríenme, visita distintos lugares, descúbrelo si ahí no pares, que aún hay más. Transfórmate, eres mujer, no te detengas hoy, hay mucho por hacer. Transfórmate, renuévate, en cada día nace un nuevo amanecer. Pues tu rostro tiene brillo de mujer. Pues tu rostro tiene brillo de mujer. Y de esta forma terminamos por el día de hoy, Huellas Patiamarinas. Espérenos la próxima semana en una nueva emisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!